Música Cambió su alma por fama y dinero. Samantha era hija de inmigrantes que llegaron a los Estados Unidos procedentes de China. Los padres de Samantha, también conocida como Sam por sus amigos, escaparon del régimen comunista después que su familia sufrió una férrea persecución. Sam creció en una de las zonas más pobres de Nueva York, rodeada de crimen y pobreza. Pese a que la chica no vivía en una de las mejores áreas, sus padres lograron matricularla en una de las mejores escuelas de la ciudad. Allí la chica descubrió su amor por un instrumento muy especial para ella, el piano. En su familia habían algunas personas que habían hecho algunas cosas con la música, pero nada profesional. Contaban sus amigos más cercanos que desde que la chica vio el piano por primera vez, se enamoró de aquel instrumento. Y a partir de aquel día, se prometió a sí misma que sería una gran pianista. Sam dio sus primeros pasos en el aula de música de la escuela. Uno de sus maestros de música, el profesor Joaquín, tomó especial interés en la chica, al ver que era muy dedicada. Sam no era particularmente buena o talentosa, era más del montón. Aunque la falta de talento de la chica se compensaba con un ferviente deseo de aprender, la chica pasaba horas ensayando y aprendiendo. Su principal objetivo era mejorar cada día más. Y los años pasaron, y a golpe de este esfuerzo, la chica logró ser lo suficientemente buena como para entrar en el Conservatorio de Música de New York. Sam estaba más que feliz, y así estuvo por varios meses. Pero después, comenzó a ver los talentos de sus compañeros y compañeras. Aquello puso una tremenda presión sobre la chica. Pero Sam nunca se rindió, y siguió practicando. Y buscaba la asesoría de sus maestros y de los compañeros más aventajados que ella que estaban dispuestos a ayudarla. En el último año del conservatorio, un deseo comenzó a apoderarse de su corazón. Y era que quería componer una pieza que la inmortalizara en la historia de la música. Aunque trató muchísimo, nunca logró algo significativo. El deseo de fama y reconocimiento consumía a Sam. Mientras sus amigos pasaban los fines de semana y su tiempo libre con sus amigos y familiares divirtiéndose, Sam estaba encerrado en su pequeño dormitorio del conservatorio. Allí había instalado un pequeño piano eléctrico para practicar. Incluso su padre contaba que en el último fin de año antes de graduarse, Sam le dijo que no regresaría a la casa para las fiestas de fin de año, que se quedaría en la universidad trabajando en su proyecto. Fue la noche de Navidad. Sam se había pasado el día entero allí practicando y escribiendo música en la sala de conciertos del conservatorio. Serraba los ojos y podía ver el lugar abarrotado de gente, aplaudiéndola y aclamándola. Pero después, su mente la llevaba directamente a todas las deficiencias que tenía cuando se comparaba con otras pianistas de la escuela, que eran verdaderas virtuosas. Pero igual, ella trataba de enfocarse y trabajar duro, pues después de todo, siempre escuchó que el trabajo duro paga dividendos. Pero no había forma de que aquello que hacía fuera a ningún lado, y en el fondo lo sabía. La frustración fue tal que la chica dijo en voz alta, soy capaz de hacer lo que sea, a cambio de que esta obra sea un éxito y me haga la pianista más famosa. Y ahí rompió en llanto. Lloró hasta que quedó rendida sobre el piano. Como a las tres de la mañana, ahí se le apareció a aquel profesor de música, Joaquín. El profesor había muerto hacía más de un año. El hombre le dijo que si ella estaba dispuesta, él podía ayudarla a componer esa obra maestra que tanto anhelaba, pero que debía hacer un sacrificio para obtener aquel favor, que debía firmar un contrato con él. A cambio de su alma, él escribiría aquella sensacional obra de arte que le haría a la pianista más famosa. El hombre tomó una de las partituras y escribió por detrás el contrato. La chica iba siguiendo lo que decía hasta que las letras se transformaron en algo que no era elegible para ella. Una vez que el hombre terminó de escribir, aquel documento hizo que la chica lo firmara con sangre. Una vez que lo hizo, aquel documento comenzó a desintegrarse. Era como si lo quemara un fuego invisible. Se volvió cenizas allí frente a sus ojos. Acto seguido, el profesor se sentó al piano y ejecutó una melodía que nunca antes había escuchado. Era literalmente algo de otro mundo. El hombre le dictó a la chica cada nota y le dijo que aquella obra le traería la fama y la fortuna que ella deseaba. A la mañana siguiente, uno de los conserjes encontró a la chica tumbada sobre el piano. Sam se despertó sobresaltada y confundida. Pensó que todo aquello había sido un sueño, pero en su mano tenía la partitura que el profesor le había dictado. Y junto a la silla donde estaba, había una pequeña cantidad de ceniza. Las cenizas de aquel contrato maldito que nunca debió haber firmado. Cuando todos volvieron de las vacaciones, la chica fue a hablar con uno de sus mentores y le mostró las partituras. En papel parecía un poco extraño, parecía que no hacía sentido. Pero el mentor le dio un voto de confianza y le dijo a la chica que lo ejecutara. Samantha, asustada, se acercó al piano. Pues de verdad, ella no había tocado aquella pieza antes y no estaba segura si podía hacerlo. Pero una vez que comenzó, el maestro quedó maravillado. De hecho, todos los que pasaron por el pasillo que escuchaban aquella melodía entraban a la sala donde Sam estaba tocando. Parecían que estaban embrujados. Aquel día estaba en el conservatorio un importante productor de música y fue uno de los que acudió al llamado de aquellas notas. El hombre quedó maravillado y le dijo a Sam que se detuviera inmediatamente por miedo a que alguien fuera a plagiar su obra. Y ahí mismo le ofreció un contrato millonario. Le dijo que consultaría con sus socios y que si estaba de acuerdo, a la mañana siguiente se verían en las oficinas de esta importante disquera para que firmara un contrato. Sam no podía creer su suerte. O mejor dicho, el trato que había hecho. La carrera de la chica creció vertiginosamente. Y después de firmar aquel contrato vinieron otros muchos más. Ofertas de marcas de ropas y de perfumes. La chica se convirtió en una sensación de la noche a la mañana. Ganaba dinero a manos llenas. Le compró una casa en un exclusivo barrio a sus padres. Lo sacó de aquella zona llena de crimen y pobreza. Los compañeros de clase que antes la miraban con un poco de desprecio ahora la adoraban. Todos la llamaban para consultar cosas. Como si ella fuera una gurú de la música. Sam estaba disfrutando de toda aquella tensión. Y una tarde la invitaron a una fiesta. Era una fiesta que estaba dando una importante violinista. Al principio la fiesta parecía ser algo muy serio, muy formal. Pero horas después llegaron unos sujetos un poco extraños. Aquellos tipos estaban fuera de lugar allí y comenzaron a ofrecer estupefacientes a los asistentes de la fiesta. Este nuevo empoderamiento que había conseguido Sam con aquella fama le hacía sentirse invencible. Como que lo podía todo. Así que se dijo a sí misma ¿Por qué no? ¿Por qué no probar otra cosa? Y por primera vez Sam sintió que algo además de la música le producía un placer tremendo. Aquella adrenalina que le generaba aquellos productos estupefacientes la hacían sentir que podía ser cualquier cosa. Uno de los chicos que ofrecía aquellos estupefacientes se llamaba Kevin y comenzó a mostrar interés por Samantha. La chica no estaba acostumbrada a aquel tipo de interés. Y antes de irse el chico le pidió su número de teléfono para comunicarse con ella después. El chico evidentemente no tenía nada que ver con ella. Venía de otro mundo por así decir. El chico venía del mundo de las calles de los narcóticos y de las pandillas. Samantha y Kevin comenzaron a comunicarse y comenzaron a verse. En estas visitas rápidamente Kevin fue introduciendo a la chica a narcóticos mucho más fuertes de aquellos que se inyectan. Cuando Kevin se enteró de la posición económica de Sam comenzó a pedirle dinero prestado. Hacer compras usando sus tarjetas de crédito y eventualmente el chico incluso se mudó a la lujosa mansión de Sam. Allí se sentía el dueño y señor. El erque disponía de todo. Incluso le prohibió la entrada y la visita a los padres de la propia Sam. Samantha comenzó a involucrarse tanto en el mundo de los narcóticos que se olvidó de aquel deseo de dejar un legado en la música. Las marcas de ropas y los perfumes que antes hacían grandes ofertas ahora fueron retirando poco a poco su patrocinio a la chica. En poco tiempo Samantha estaba viviendo en las calles con Kevin. El chico se aprovechó de ella de todas las maneras posibles. Incluso decían que la obligó hasta a prostituirse. Ahí la chica contrajo una enfermedad y rechazada y sola pues su familia con excepción de la madre no quería nada que ver con ella después que se metió en aquel mundo de las drogas. La madre de Sam era una mujer muy supersticiosa. Para ella todo aquello tenía una sola explicación y era sobrenatural pues ella sabía de las limitaciones del talento de su hija. Ella sabía que algo andaba mal que aquella fama que aquellas cantidades de dinero que salieron de un día para otro no podían haber venido de un buen lugar. La madre comenzó a hablar con la chica y la presionó hasta que le confesó lo que había hecho en la sala de conciertos del conservatorio. La madre de Sam no sabía qué hacer pero hizo lo que cualquier persona lógica haría fue directamente a la iglesia y ahí habló con un sacerdote que la escuchó un poco escéptico pero decidió enviarla a ver otra persona al exorcista designado por la arquidiócesis de Nueva York. La madre le explicó con lujo de detalles al exorcista de lo que había contado su hija. El hombre comenzó a mostrar una cara de preocupación y de asombro y pidió ir a ver a la chica inmediatamente. Él quería hablar con ella. Aunque aquello no era un caso de posesión el hombre creía tener una solución a lo que estaba ocurriendo. Esa misma tarde el sacerdote se presentó a la sala de cuidados intensivos donde estaba Sam. La chica primero se mostró un poco hostil. Le dijo al sacerdote que no tenía nada que hablar con él. Algo que no era muy común en ella pues ella era una chica educada y muy amable. El sacerdote le pidió que le explicara con lujo de detalles lo que había hecho y le contó que una noche por la misma frustración de no poder obtener lo que quería dijo que estaba dispuesta a hacer lo que fuera por obtener fama y dinero y que allí se le había aparecido un viejo profesor que ya había fallecido y que le había hecho firmar un documento donde daba su alma a cambio de obtener fama y fortuna que la fama y la fortuna ya la había obtenido así que se imaginaba que probablemente el profesor venía a cobrar su deuda. El sacerdote la corrigió inmediatamente y le dijo que aquello no había sido un contrato con ningún profesor el contrato había sido con una fuerza mucho más oscura y que este tipo de contratos con sangre son casi imposibles de romper que la única solución era que primero se arrepintiera y que se confesara y que escribiera con su propia sangre un contrato con Dios que escribiera también el credo de los apóstoles con su propia sangre pero por la enfermedad que tenía la chica los médicos decían que era imposible usar la sangre de ella pues podía transmitir aquella enfermedad a las personas que estuvieran cerca de ella el sacerdote le dijo que él correría el riesgo y se reunió con ella en un área del hospital donde no había nadie más la chica escribió el documento tal y como le había indicado el sacerdote y allí lo quemaron la chica mejoró de inmediato los médicos decían que aquello había sido una curación milagrosa para muchos aquello fue una señal divina de que Dios había aceptado el contrato que la chica había escrito él la había liberado del contrato anterior donde ofrecía su alma dicen que Samantha se cambió el nombre y se casó y tiene dos hijos y que vive en algún lugar del sur de los Estados Unidos donde enseña piano Davidcito regresó de la muerte Davidcito era un vecino mío con el cual iba a pescar casi todas las tardes la verdad íbamos un grupo de chicos a una presa que estaba a unos 3 o 4 kilómetros del pueblo en las tardes de verano íbamos en nuestras bicicletas y allí nos encontrábamos en aquel enclave más que para pescar íbamos para bañarnos un rato en aquellas aguas para refrescarnos de aquel infernal calor allí compartíamos alguna que otra fruta algún pedazo de pan o algún refresco que nos preparaba alguna de las madres Davidcito era muy buen muchacho siempre estaba pendiente de nosotros pues él era un poco mayor él tendría unos 16 o 17 años y nuestro grupo iba desde los 12 hasta los 13 ese año en pleno verano decidimos ir a pescar como de costumbre sobre las 6 de la tarde ya estaba anocheciendo y se levantó una tempestad tremenda todo estaba negro y decidimos recoger las cosas e irnos antes de que comenzara a llover ese día específico Davidcito había llevado una cámara de camión no sé cómo le dicen en sus países algunas personas le dicen llantas pero son estas membranas de goma que va dentro de la rueda del camión él la usó como si fuera un bote improvisado aquello le permitiría alejarse un poco de la orilla y así tal vez con suerte atraparía un pez más grande de los que usualmente nosotros atrapábamos en la orilla nosotros comenzamos a hacerle señales a Davidcito para que se acercara a la orilla pues teníamos todo listo para irnos y ahí nos hizo una seña de que esperáramos un segundo en ese momento se sintió un golpe seco un estruendo un ruido ensordecedor y una luz que nos dejó ciegos quedamos un poco aturdidos por unos segundos y en ese momento todos miramos inmediatamente en la dirección donde estaba Davidcito allí pudimos ver cómo se fue echando hacia adelante como si fuera en cámara lenta hasta que su cuerpo se sumergió completamente en las oscuras aguas de aquella presa los más grandes nadamos hasta donde estaba la cámara donde habíamos visto a Davidcito sentado por última vez pero no lo encontramos aquella oscura agua se había tragado al chico enseguida fuimos presa del desespero no sabíamos qué hacer otro de los chicos se montó en la bicicleta y salió a toda velocidad a buscar ayuda para nuestra suerte uno de los vecinos venía en su tractor nuestro amigo le dijo lo que había pasado y el hombre fue inmediatamente a donde estábamos nosotros el hombre se lanzó al agua inmediatamente pero no podía encontrarlo aquella presa era muy profunda y la gente tenía miedo a sumergirse allí pues aquella zona habían sido haciendas que el gobierno había tomado para hacer aquel proyecto nunca demolieron las casas ni limpiaron el área de árboles solo apilaron la tierra e inundaron el área allá abajo habían restos de casas alambres de cercas y otros escombros que si te enredabas en ellos difícilmente podrías salir de allí con vida aquel hombre nos dijo que no nos sumergiéramos más que era demasiado peligroso y mandó avisarle a la policía para que viniera con los bomberos a ver si podían hacer algo poco tiempo después llegaría la policía y los servicios de emergencia incluso trajeron a un buzo profesional para que bajara en aquellas oscuras aguas y buscar el cuerpo ya estaba bastante oscuro así que el buzo bajó con unas potentes linternas la verdad la oscuridad de la noche no hacía gran diferencia pues aquella agua tenía el mismo color a toda hora del día y la visibilidad allá abajo era malísima el policía que estaba a cargo nos mandó a nuestras casas le pidió a uno de sus patrulleros que nos acompañara ahí vendría la peor parte que era darle la noticia a los padres de Davidcito nadie tenía el valor de hacerlo así que le pedimos al policía que si por favor él podía notificar a la familia de Davidcito y decirle que estaba perdido en la presa el oficial nos miró compasivo y de una forma muy sutil trató de explicarnos lo mejor posible que Davidcito no podía estar vivo nos dijo que probablemente la descarga eléctrica lo había matado y que incluso si hubiese sobrevivido el impacto del rayo probablemente aquellas aguas lo habían ahogado creo que el hombre se arrepintió instantáneamente de habernos dicho aquello pues todos rompimos en llanto como si fuéramos niños de 5 años éramos como 6 o 7 adolescentes llorando todos a la vez yo siempre he sido un poco más fuerte para estas cosas y pude ver cómo cambiaba el rostro del oficial el arrepentimiento se apoderó de él instantáneamente cuando nos calmamos fuimos a ver los padres de Davidcito después que el oficial le dio la notificación nosotros contamos la historia habíamos estado pescando con Davidcito y él había llevado su cámara que se había alejado un poco de la orilla para tratar de pescar algo más grande que cuando nosotros vimos la tempestad y que seguimos las instrucciones de nuestros padres que nos habían dicho de que nunca nos quedáramos en la presa cuando estuviese lloviendo o tronando pues era muy peligroso y que ya le habíamos avisado a Davidcito que nos íbamos ya él había comenzado a acercarse a la orilla pero que en ese instante un ruido ensordecedor y una luz cegadora nos aturdió todos y cuando miramos en la dirección en la que estaba vimos cómo se echaba hacia adelante y cómo su cuerpo se iba hundiendo en el agua los padres se deshicieron en llanto especialmente la madre el padre tomó su automóvil y se puso en camino en dirección a donde estaba la presa allí llegó y vio el despliegue de policías bomberos y otros equipos de rescate la policía trató de mantener al padre alejado del lugar donde estaban trabajando buscando el cuerpo de su hijo la verdad no lo encontraban y esa noche decidieron parar la búsqueda pues se hacía un poco peligroso para el equipo de rescate el padre de davisito no se movió de allí y nosotros tampoco nuestros padres sabían lo importante que era para nosotros estar allí para nuestro amigo y ellos también nos acompañaron nadie durmió esa noche ni la noche siguiente al tercer día el padre vio algo que flotaba en medio de la presa y sin pensarlo y escapándose de la policía se lanzó al agua para su horror allí se encontró el cuerpo de su hijo que flotaba producto de los mismos gases de la descomposición del cuerpo aparte de la inflamación no se veía ningún tipo de herida solamente cuando lo sacó del agua vimos como su dedo índice de la mano derecha estaba deshecho no pudo hacer nada más pues en ese momento los bomberos y la policía echaron manos del cuerpo y lo pusieron en una bolsa plástica el médico forense vino hasta el lugar y diagnosticó que el chico había fallecido producto de una descarga eléctrica en otras palabras lo había matado un rayo y que la corriente había salido por el dedo índice de derecho cuando hicieron la autopsia el doctor cambió de opinión y dijo que aunque la descarga fue fuerte aquello solamente lo dejó inconsciente lo que en realidad lo mató fue el agua el chico murió ahogado aquello nos dejó con un tremendo cargo de conciencia nos sentimos como los peores amigos del mundo pues no habíamos sido capaces de sacar a Davidito del agua si lo hubiésemos sacado tal vez Davidito estuviera vivo creo que el padre se dio cuenta del efecto que aquella noticia tuvo en nosotros él inmediatamente nos dijo que ni por un momento nos sintiéramos responsables que él nos agradecía mucho porque habíamos estado allí acompañándolos hasta el último momento que nosotros éramos niños y que no teníamos por qué cargar con aquella responsabilidad que él estaba seguro que nadie le hubiese podido salvar la vida a Davidito porque era la voluntad de Dios que ya Davidito descansaba en paz y que nosotros solamente deberíamos recordarlo con cariño y nada más que aquello no debería ser una fuente de tristeza y de depresión para nosotros aquellas palabras nos aliviaron un poco pero no nos quitaron el cargo de conciencia nos fuimos a pescar por un largo tiempo primero porque nuestros padres no nos dejaban estaban aterrados de que nos pasara lo mismo y segundo nosotros ni siquiera queríamos reunirnos después de aquel día dejamos casi de ser amigos nos saludábamos cuando nos veíamos por la calle y eso pero cada quien por su lado cada quien tenía sus propios amigos Ismael que era el más apegado a Davidito la pasó muy mal lo tuvieron que incluso llevar al médico para que lo revisaran pues quedó en un estado de depresión muy fuerte él decía que no había nadado lo suficientemente rápido para ayudar a su amigo comentaba la gente del pueblo que un día Ismael se fue en plena noche hasta la presa y allí pensó terminar con aquel sufrimiento dicen que en el momento que fue a ser lo impensable la luz de la luna iluminó a una figura que estaba sentado en una cámara de tractor en medio de la presa era Davidito que le hacía una señal diciéndole que no Ismael se llevó un susto tremendo y se fue corriendo a su casa al otro día nos mandó a llamar y después de un largo tiempo todos nos reunimos por primera vez ahí nos contó que había visto a Davidito que de cierta manera él creía que aquel mensaje sino que era para todos nosotros Davidito hubiese querido que siguiéramos siendo buenos amigos y que siguiéramos andando juntos después de aquello comenzamos a reunirnos de vez en cuando pero nunca más fue lo mismo Davidito también se le apareció a otros dos de nuestros amigos cuando tuvieron problemas importantes en su vida a mí nunca se me apareció yo nunca lo vi pero sí creo en la palabra de mis amigos porque sé que son hombres de fiar y esto es todo por hoy espero que le hayan gustado estas historias si lo hizo déjanos un like y si no lo has hecho todavía por favor suscríbete recuerda también activar el ícono de la campana para que recibas notificaciones cada vez que publicamos nuevo contenido muchas gracias y nos vemos en la próxima en la próxima y nos vemos en la próxima